Seguimos en cuarentena y como sé que muchos pasan sus días viendo series y películas en televisión pero no siempre es fácil elegir bien, aquí les tengo mis recomendaciones de 7 series y películas para ver en el mes de mayo tanto en Netflix como en Prime Video y en HBO Antes de entrar en materia les recuerdo que todos los enlaces a los trailers de las series y películas que voy a recomendar los encuentran en la descripción de este video y por favor no olviden suscribirse Empecemos con la primera de dos series que estrena Greg Daniels en mayo Para los que no lo ubican, Daniels es el creador de la versión americana de The Office y co-creador de Parks and Recreation Upload es una nueva comedia de ciencia ficción en donde las personas que están cerca de la muerte pueden ser subidas a la nube y vivir una vida digital como en aquel episodio de Black Mirror, ese fue muy bueno por cierto Viniendo de Greg Daniels creo que toca darle la oportunidad y ya veremos que tanto nos hace reír Está disponible en Prime Video desde hoy, primero de mayo Mi segunda recomendación es I Know This Much Is True, una serie que se estrena el 10 de mayo en HBO Mark Ruffalo interpreta a Gemelos en esta miniserie de HBO, es una adaptación de la novela homónima escrita por Wally Lamb y narra la historia de Dominic y su problemática relación con su hermano gemelo Thomas un hombre paranoico y esquizofrénico Después de ver el trailer tengo que admitir que sentí emociones, esta serie se ve muy emotiva y dramática estrena el 10 de mayo en HBO Seguimos con The Last Dance, el documental de 10 partes producido por ESPN sobre los Chicago Bulls de la década de los 90 Se iba a estrenar originalmente en junio, pero para aprovechar que estamos en cuarentena adelantaron la fecha y cada semana se emiten dos episodios hasta terminar el 18 de mayo Con imágenes nunca antes vistas y entrevistas con casi todos los miembros de aquella dinastía la serie sigue el equipo en la temporada 97-98 la última vez que Michael Jordan vistió el uniforme de los Chicago Bulls Yo crecí durante el dominio de los Bulls en la NBA y ver estas imágenes inéditas, estas conversaciones de camerino no solo traen muchos recuerdos pero también mucha emoción El documental lo pueden ver en Netflix, todos los lunes estrenan dos partes hasta terminar el 18 de mayo La única película en mi listado de este mes de mayo es The Lovebirds una película que estaba originalmente programada para ser estrenada en Estados Unidos el 3 de abril en cines pero luego llegó el coronavirus y terminó en Netflix La película está protagonizada por Kumail Nanjiani de Silicon Valley e Issa Rae de Insecure quienes son una pareja que experimenta un momento decisivo en su relación cuando se ven envueltos involuntariamente en un asesinato Empezarán una travesía para limpiar sus nombres que lo llevará a vivir una serie de eventos increíbles y chistosos Se ve muy pero muy chistosa y se estrena en Netflix el 22 de mayo Run es una serie que se estrenó el 12 de abril en HBO Es un thriller de comedia negra creado por Vicky Jones Colaboradora frecuente de Phoebe Waller-Bridge Juntas trabajaron en Fleabag y Killing Eve Está protagonizada por Merit Weaver quien por fin le dan un papel protagónico siempre siendo genial como actriz secundaria y la acompaña Domhnall Gleeson La historia se centra en dos personajes quienes hicieron un pacto hace 17 años Si alguno de ellos envía un mensaje de texto con la palabra Run y el otro respondía con el mismo dejarían todo y se encontrarían en la estación Grand Central en Nueva York para recorrer todo el país juntos Intrigante Como ya lo dije la serie ya empezó pero se acaba el 24 de mayo la pueden ver en HBO Seguimos con la segunda comedia que estrena Greg Daniels en el mes de mayo y esta tiene toda la pinta de ser una de las grandes comedias del año Space Force Daniels se reúne con Steve Carell quien interpreta a un general de la Fuerza Aérea cuyos planes de carrera se descarrilan cuando se le pide que lidere la nueva y sexta rama del ejército de los Estados Unidos una rama que en la vida real creó el presidente Donald Trump y ha sido objeto de burlas la Fuerza Espacial El impresionante elenco incluye a John Malkovich, Lisa Kudrow y Ben Schwartz Space Force se estrena el 29 de mayo en Netflix Y mi última recomendación para ver en el mes de mayo es Snowpiercer una serie basada en la película del mismo nombre del director coreano Bong Joon-ho Sí, el mismo de Parasite Esta serie es un reboot que sigue a los pasajeros del Snowpiercer aquel gigantesco tren en constante movimiento que recorre el mundo transportando lo poco que queda de la humanidad ya que el mundo se ha convertido en un gigantesco desierto de hielo El tren es una metáfora para nuestra sociedad y la estratificación de clases y ya veremos qué tanto de aquella lucha, de la injusticia social y de la política de supervivencia que está en la película conserva la serie Se estrena en mayo en Netflix Muchas gracias por ver este video Recuerden que en la descripción están todos los enlaces para ver los trailers de las series y películas que recomiendo No olviden compartirlo, darle like y suscribirse Y hoy quiero saber qué van a ver ustedes en mayo Comenten ¡Suscríbete al canal!